Para crear un tema debemos hacer clic en la pestaña crear, luego hacemos clic en la herramienta foros de debate. Por defecto en el sistema están creados dos temas, principal y contenidos, pero se pueden crear más o incluso se pueden editar o eliminar los ya existentes. Para crear un tema hacemos clic en el botón crear tema y seguido a esto colocamos el título del tema. Para finalizar nos desplazamos hasta la parte inferior y presionamos el botón guardar. El nuevo tema aparece en el listado de la herramienta foros de discusión. Para cambiar las propiedades de un tema hacemos clic en la pestaña del respectivo tema y seleccionamos la opción editar propiedades. Podemos cambiarle las propiedades al tema como por ejemplo el título. Para finalizar nos desplazamos hasta la parte inferior y hacemos clic en el botón guardar. Para eliminar un tema seleccionamos el respectivo tema y hacemos clic en el botón eliminar. El sistema nos muestra una confirmación. Para continuar hacemos clic en aceptar. Tenga en cuenta que esta acción no puede deshacerse y todos los mensajes del tema serán borrados. ¡Gracias! ¡Gracias!